Ellas son todas las mujeres que a lo largo de 40 años de profesión ha fotografiado Víctor Ibáñez. Empecé a escanear y me empecé a dar cuenta de que salían un montón de mujeres en sitios importantes que antes eran hombres los que estaban. Su objetivo ha sido testigo de los avances sociales. Ha captado a mujeres haciendo la colada en los lavaderos, a un grupo de monjas yendo a votar e incluso mujeres interrumpiendo el tráfico ferroviario. Esta fotografía de mujeres de caldearenas en la vía del tren parando al tren. El tren estaba parado ahí en medio y estuvo varias horas. Esto les costó una sanción a ellas, pero ellas estaban protestando por el estado de la vía y por el hecho de que se descarrilaban los trenes en esa zona con mucha frecuencia. Esta muestra es todo un homenaje a las mujeres. Y poco a poco fueron apareciendo mujeres en puestos políticos, muchas, y mujeres que eran, digamos, investigadoras, que habían sacado unos títulos que antes estaban casi reservados a los hombres. Porque todas ellas han marcado un hito en la historia. ¡Gracias!